poder militar de chile hola que tal como están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo voy a actualizar el vídeo del poder militar chileno con las últimas compras y las armas que ya fueron dadas de baja y bueno sin más empezamos si mañana fuera la guerra con qué armas contaría chile para su defensa las fuerzas armadas de chile contarían con 85 mil efectivos militares permanentes y 141 mil efectivos militares en reserva con un presupuesto en defensa neto de 2.266 millones de dólares pero chile destina un presupuesto adicional a las inversiones en material bélico infraestructura asociada y gastos de sostenimiento tanto a mediano y largo plazo pero la cifra exacta de este presupuesto adicional es desconocida ya que el congreso chileno lo maneja con carácter de secreto pero se estima que es de aproximadamente otros 2 mil millones de dólares por aire la fuerza de chile contaría con 46 casas de cuarta generación 36 casas f6 ml u y 10 casas f6 bloc 50 52 14 casas supersónicos f5 modernizados a la fuerza de estándar tigre 322 aviones de instrucción y ataque ligero embraer mb 314 super tucano dos aviones de alerta temprana y control aerotransportado boeing e3d sentry aw mk 1 tres aviones de reabastecimiento aéreo boeing kc 135 e estatutanker tres aviones de reabastecimiento aéreo kc 130 r cuatro aviones de transporte táctico c 130 h hércules un avión de transporte estratégico polivalente boeing 767 300 e r dos aviones de transporte boeing 737 300 7 helicópteros de transporte utilitario s 70 y m h 60 m black hawk 15 helicópteros de transporte utilitario bels 412 sp barra ep y 14 helicópteros de transporte utilitarios bels u h 1 h y rockis la defensa antiaérea está equipada con 6 lanzadores sextuples de misiles hay m 120 amrán del sistema nasams 2 de 25 kilómetros de alcance misiles de corto alcance portátiles mistral 24 cañones antiaéreos o darle con gdf 007 de 35 milímetros y 44 sistemas de defensa aérea vulcan m 163 de 20 milímetros por tierra el ejército de chile contaría con aproximadamente 200 tanques principales de batalla leopard 2 a 4 chl equipados con un cañón de 120 milímetros 120 tanques principales de batalla leopard 1v equipados con cañón de 105 milímetros 280 vehículos de combate de infantería marder 1 a 3 equipados con cañón de 20 milímetros 319 vehículos blindados de combate de infantería y fv equipados con armamento diverso 427 transportes acorazados de tropas m 113 a 1 y a 2 250 transportes acorazados de tropas movas piraña de las versiones 6 por 6 y 8 por 8 550 vehículos multipropósito de alta velocidad hombie la artillería está equipada con 8 lanzadores múltiples slm famae que emplea cohetes de 306 milímetros con alcance de 150 milímetros con alcance de 45 kilómetros y 8 lanzacohetes lar 160 que emplea cohetes de 160 milímetros con alcance de 45 kilómetros 48 buses autopropulsados m 109 a 5 de 155 milímetros 36 obusos remolcados soltam m 71 de 155 milímetros 73 cañones remolcados otomelara mod 56 de 105 milímetros y 84 cañones remolcados m 101 a 3 de 105 milímetros como sistemas antitanque cuenta con alrededor de 250 puestos de tiro de misiles antitanque spike y 2 mil 700 misiles de las versiones l r y er de 4 y 8 kilómetros de alcance respectivamente lanzacohetes portátiles at 4 de 84 milímetros lanzacohetes portátiles m 72 lau de 66 milímetros cañones sin retroceso cargustaf m3 de 84 milímetros de 105 milímetros la defensa antiaérea está equipada con los misiles de muy corto alcance mistral la aviación del ejército está equipado con tres aviones de transporte táctico hervas cn-235 10 helicópteros de transporte h 215 m as 532 ale 3 helicópteros de transporte s a 330 l puma 9 helicópteros de reconocimiento armado md 530 f defender por mar la armada de chile contaría con tres fragatas multipropósito tipo 23 modernizadas con misiles antiaéreos cam y radares de rs 4d de hensholt dos fragatas multipropósito clase a del aire especializadas en defensa antiaérea de largo alcance equipadas con misiles estándar sm2 bloc 3a de 170 kilómetros de alcance dos fragatas multipropósito clase m denominadas como almirante riveros ff-18 y almirante blanco encalada ff-15 una fragata multipropósito tipo 22 denominada como almirante williams ff-19 tres lanchas misileras clase sar 4 equipada con misiles antibuque y ahí gabriel mk2 dos submarinos clase scorpín equipados con misiles antibuque sm-39 exocet y tropeos pesados black shark de 533 milímetros dos submarinos de ataque tipo 209 1400 l denominados como comandante tonsons ss-20 y capitán simsons ss-21 estos submarinos y llevan el mismo armamento que los submarinos de la clase escorpión un buque de asalto anfibio clase fudre denominado como sargento aldea ls dh 91 un buque transporte clase aquiles dos buques de desembarco anfibio lst clase batral dos buques petroleros de flota y apoyo logístico denominados como almirante mont a o 52 y el araucano a o 53 cuatro patrulladas oceánicas opv 80 patrullas oceánicas clase taitau cuatro patrullas costeras clase dabur y 18 patrullas costeras clase protector la aviación naval de la armada de chile está equipada con tres aviones de patrulla marítima casa c 295 persuader dos aviones de patrulla marítima p3 ash orión cinco helicópteros de guerra naval as 532 sc coar equipados con misiles exocet am 39 y torpedos siete aviones de instrucción y ataque ligero pilatus pc 7 dos helicópteros de transporte as 532 l super puma y 8 helicópteros de transporte as 365 del fin la infantería de marina chilena está equipada con 22 blindados 8x8 nz lap 3 armados con cañón de 25 milímetros 60 vehículos multipropósito de alta velocidad home y 40 vehículos de transporte acorazados bandage 206 aproximadamente 20 blindados tácticos kltv 4x4 recibidos en diciembre del 2022 la artillería está equipada con 16 cañones remolcados kh 178 de 105 milímetros y 28 buses remolcados g4 de calibre 155 milímetros 155 milímetros las defensas de costa están equipadas con baterías de misiles antibuque excalibur exocet mm 38 como sistemas anti carro cuentan con lanzacohetes antitanque portátiles at4 de 84 milímetros y lanzacohetes antitanque portátiles m 72 la u de 66 milímetros